El Papa Francisco predijo su propia muerte. Después de que la fumata blanca señalara que el arzobispo de Buenos Aires Jorge Bergoglio encabezaría la Iglesia Católica, rápidamente muchas personas se vieron sorprendidas por los signos significativos que rodearon el nombramiento del nuevo Papa. Tan pronto como Bergoglio fue elegido, expertos en profecías afirmaron que el Papa Francisco I sería el último pontífice. Especialmente para aquellos que creen en las profecías de San Malaquías, el arzobispo de Armag del siglo XII tuvo la visión del fin de la Iglesia tal cual la conocemos después del nombramiento del Papa 112. San Malaquías escribió las profecías de cada uno de los Papas con una precisión extraordinaria. Y si la lista profética de San Malaquías continúa con su misteriosa precisión hasta el final, el Papa Francisco I será el último Papa de la Iglesia Católica Romana. San Malaquías, escribió la siguiente profecía. En la persecución final de la Santa Iglesia Romana, no se sentará Pedro el Romano, quien pastará sus ovejas en muchas tribulaciones, y cuando se acaban estas cosas, la ciudad de las Siete Colinas será destruida y el juez terrible juzgará a su pueblo. El fin. Las evidencias parecen indicar que se están cumpliendo las profecías de San Malaquías, ya que Francisco I es el primer Papa no europeo en casi 1500 años. El primer jesuita. El primero en elegir el nombre papal como Francisco. El primer Papa después de una abdicación en seis siglos. Y para quienes piensen que sólo se trata de meras coincidencias, el Papa Francisco parece haber profetizado su propia muerte. Esto es de, dos o tres años más antes de emprender el viaje final de su vida para conocer a su Creador. La profecía del Papa Francisco I. Desde su nombramiento, el Papa Francisco I está haciendo toda una sensación a nivel mundial, convirtiéndose en el mandatario mejor valorado de los últimos años. Sus inusuales actos le reivindican como un Papa fuera de lo común, desde lavarles los pies a doce presos hasta un exorcismo público. Pero son sus últimas declaraciones sobre las guerras las que están causando un gran revuelo a nivel mundial. Vivimos en un mundo en guerra. Por todas partes. Alguien me decía que estamos en la Tercera Guerra Mundial, pero a trozos, a capítulos, declaró el Papa Francisco a los medios de comunicación. Cuando hay una agresión injusta es lícito detener al agresor injusto. Pero lo más sorprendente fueron sus declaraciones proféticas sobre su vida. Según informaron diversos medios de comunicación, de regreso del viaje de Corea del Sur, dijo a los periodistas que tenía un tiempo limitado para completar sus reformas de la Iglesia Católica. Aunque fue cuando le preguntaron sobre su popularidad, que el Papa Francisco I hizo la premonición sobre su muerte. La vivo, como una generosidad del pueblo de Dios. Interiormente, intento pensar en mis pecados, en mis errores, para no enorgullecerme. Y luego añadió, porque sé que durará poco tiempo. Dos o tres años. Y después, a la casa del Padre. El fin de los tiempos ha llegado. Para muchos la profecía de San Malaquías se hizo realidad cuando en el mismo día en que Benedicto XVI sorprendió al mundo con su renuncia sin precedentes, un rayo cayó en la cúpula de la Basílica de San Pedro, una imagen que dio la vuelta al mundo. Fue conocida como la mano de Dios, un signo de los tiempos apocalípticos que sacudirán al Vaticano. La llegada del último Papa. La última profecía de San Malaquías decía que durante el reinado del Papa 112 la Iglesia Católica Romana sería perseguida y la ciudad de las Siete Colinas, Roma y el Vaticano, sería destruida durante un escenario apocalíptico donde Dios juzgará a la gente. En la persecución final de la Santa Iglesia Romana, Pedro Romano se sentará sobre el trono, alimentando a su rebaño entre muchas tribulaciones. Cuando estas cosas hayan sido consumadas, la ciudad de las Siete Colinas será destruida y el juez terrible juzgará al pueblo. La realidad es que el tiempo dirá si Francisco I es el último Papa anunciado en las Escrituras de San Malaquías. Y aunque la Biblia no dice claramente que el Papa Francisco es el profeta de los últimos días, para muchas personas en todo el mundo la elección del Papa Francisco coincide con el periodo del fin de los tiempos y el surgimiento del Anticristo. Después vi, otra bestia que subía de la tierra. Y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada, y vivió. Y se le permitió infundir, aliento, a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase, e hiciese matar a todo el que no la adorase. Apocalipsis 13, 11 Un dato más, el Papa soñó que se venía una guerra con el Isis, rompían sus cruces, invadían Roma y lo mataban. Y comentando de acuerdo a los tiempos en que vivimos, tal parece que estas profecías se cumplirán, ya que el Isis, está en guerra sangriente con muchas naciones del mundo, y no sabemos en qué pare todo esto, pero lo que se ve, es que vamos a una desenfrenada guerra mundial. Te recuerdo que el dato yo lo pongo, y tu pones el criterio. Si el video es de tu agrado, comenta, suscríbete, comparte, y dale like, y si no es mucho pedir apoya al canal compartiendo el video. Gracias. Gracias.